Yo siempre he querido saber una cosa, Juli, de verdad. ¿Y hay alguna compañera que tú hayas querido, por ejemplo, en actuación, que le hayas dado un beso y que de verdad sea de verdad? Sí, hemos besado de verdad, porque a veces, si yo estoy soltero, y la compañera también está soltera, y sabemos que no hay nada que vaya a hacer un conflicto, pues sí, se va uno que otro pedacito de lengua, y entonces es más carnal. Y te da así, coquillito. Yo te podría besar ahora mismo. No te estoy diciendo que te voy a besar, pero espérate, estamos en televisión. Pero puede ser este, por ejemplo, como yo sé que tú eres suele mujer casada, y yo estoy ahora mismo comprometido, pues entonces hay un límite y un respeto. ¿Ahí si no pones lenguita? No, no, pero igual quedan bien los besos. Ven acá, Juli, y se siente, o sea, te da escalofríos y la cosa. ¿Qué tú crees? No, yo no sé, yo estoy preguntando, yo nunca he dado un beso. Tú estás casada y yo estoy con Valeria, si yo te beso ahora, obvio vas a sentir. No, pero si escalofríos... Aunque te has casado. El que te diga que no... Vamos, vamos a hacer una cena. Entendido. La verdad.